En Lituania designan escuelas como refugios antiaéreos. ¿Por qué? Bueno, esto es ante el temor de posibles ataques rusos. Allí vemos imágenes de algunas escuelas en Lituania que tienen, bueno, a los niños corriendo por los patios. Por ejemplo, en Vilnius, en una escuela que la ciudad designó como refugio antibombas en caso de que Lituania pueda enfrentar hostilidades. Por ejemplo, el gran sótano de la escuela ahora se utiliza como guardarropas para los niños y está repleto de niños durante los descansos. Pero a pesar de que apenas tiene espacio para todos los 700 alumnos de la escuela, como esto afirmó el director, es uno de los edificios en Lituania que fue designado como albergue. La escuela es uno de los 370 lugares que la ciudad marcó como refugios tras la invasión rusa en Ucrania y podría albergar hasta 210.000 personas, que es un tercio de Vilnius. Los antiguos refugios antiaéreos de la era soviética fueron remodelados o demolidos y no se construyó nada para reemplazarlos, dejando a la ciudad para reunir una lista de escuelas con grandes sótanos y con aparcamientos subterráneos como la solución urgente. Gracias por ver el video.